Con la venia de la presidencia. Adelante. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario de Morena decidimos, junto con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en buscar y salvaguardar la soberanía de nuestra nación, teniendo como base el principio del respeto entre las naciones. Por lo anterior, hay que destacar que nuestra nación, México, es un país en el contexto de la globalización, en su entorno derivado en ello, se han logrado grandes beneficios económicos, culturales y sociales, además de responsabilidades en diversas materias. Por ejemplo, la cooperación entre países en materia de seguridad, un tema prioritario para nuestro Estado, para el Estado mexicano, en el cual se han sumado todos los esfuerzos para conseguir la paz y la seguridad internacional. En este sentido, para el cumplimiento de dichas acciones, nuestro país cuenta con distintos instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que dan sustento a la cooperación bilateral y multilateral para hacer frente a los delitos internacionales. Además, con los acuerdos vigentes, es posible permitir la estancia temporal en nuestro territorio nacional, de agentes representantes de entidades de gobiernos extranjeros, respetando en todo momento la soberanía y la reciprocidad entre Estados. En la actualidad, en el contexto internacional y nacional, demanda la necesidad de fortalecer la coordinación y el control de agentes extranjeros en nuestro territorio mexicano. Con las modificaciones y adiciones que hoy discutimos, sumamos eficacia en el combate en contra del crimen organizado, además del control ante la presencia de agentes extranjeros en nuestro país. Para lograrlo, las modificaciones y adiciones apuestan por el intercambio de información entre autoridades mexicanas y elementos extranjeros en territorio nacional, además de normar las funciones de las autoridades mexicanas en sus tres órganos de gobierno en materia de seguridad nacional. Asimismo, se crea un grupo de coordinación corporativa como auxiliar del Consejo Nacional de Seguridad, con la finalidad de fortalecer acciones que lleven a cabo elementos de las Fuerzas Armadas o Policía Extranjera en México. En conclusión, la propuesta que hoy discutimos fortalece ampliamente la comunicación y vinculación entre países sin violentar absolutamente tratados internacionales o facultades de Estados y municipios. Por todo esto, la fracción parlamentaria del Grupo Morena en responsabilidad votará a favor, a favor del respeto a la soberanía nacional, a favor del respeto entre naciones, a favor de seguir en esta lucha firme y definida en contra del crimen organizado y de las fuerzas internacionales que afectan al entorno mundial. México da un paso adelante en ello y la fracción parlamentaria, como siempre, muestra su amplia responsabilidad, su lucha por el respeto internacional a la soberanía nacional y su fuerte dedicación y firmeza de vivir juntos con la política y la visión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Morena, con responsabilidad, votará a favor de este dictamen. Es cuanto, presidenta. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputado.